Estás viendo Hidalgo Noticias MX. Estamos inquietos, dicen que son ocurrencias, nosotros no, actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia, es resolver un problema, reparar un daño. Si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe? Comprar un avión lujosísimo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, sólo una mentalidad faraónica lleva a esa actitud, a esa conducta. Imagínense un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo para 280 pasajeros. Salas de junta, restaurante, recámara, con baño, regadera, gran lujo. Nada más financiado, si no resolvemos esto, el costo del avión iba a terminar en siete, ocho mil millones de pesos. Entonces, se molestan, pero ¿quién los manda? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues buscando reparar el daño, que se recupere dinero que es del pueblo de México, que ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes… ¡Ja, ja, ja, ja! Este, cajas geniales, o sea, buenísimos. Ya decía el poeta Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan los que carecen de lo básico. A ver si, porque lo estoy parafraseando, es precioso esa parte del poema de Díaz Mirón. Todo esto lo he recogido de pláticas y de reuniones con mucha gente, no son ocurrencias. Entonces, he estado recogiendo los puntos de vista de todos. Ahí está. Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos. Nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. La rifa. A ver, ¿por qué la rifa? Porque sería una oportunidad para un mexicano, un trabajador, un agente del pueblo, porque podrían adquirir un billete, un cachito de 500 pesos. A ver, 500 pesos. Estamos hablando de seis millones de números. Con esto se obtendrían tres mil millones de pesos. El avión vale alrededor de dos mil 500. Los 130 millones de dólares no es para presumir, pero ahora el peso está fortachón. Y son como dos mil 500 millones de pesos, aproximadamente. Y los otros 500 serían para dejarle al que se beneficie, el que se saque la rifa, el que gane tiene dos o tres años de servicio garantizado. Hablábamos de si son 12 partes, son 19. En general, la operación del avión son 200 millones al año, más o menos. Se les dejaría con un compromiso de que la Fuerza Aérea le daría el servicio, o sea, su avión más dos años mínimo de servicio. Ah, ¿en dónde, en dónde va a estar el avión? Pues miren, va a estar en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto de Toluca, en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque los tres aeropuertos son públicos y con la Fuerza Aérea podría garantizarse dónde dejar el avión, que eso es lo que a la gente más le llamó la atención. Entonces, la Fuerza Aérea se lo administra, lo renta, si quiere es su empresa, es su negocio, recibe su renta, quiere venderlo, lo puede vender. La única cosa es que no lo remate o venda a un precio menor, eso quedaría establecido que siempre el avión se tiene que vender a precio de avalúo, eso se quedaría establecido. Yo no sé de dónde salió tanta preocupación por eso, es sencillo. Así las empresas podrían comprar boletos para entregar esos boletos como estímulo a sus trabajadores, sindicatos, desde luego se venden en la lotería, en un sorteo importante, el de Navidad, cerca de dos millones de cachitos y viven de eso, se les da trabajo a cerca de tres mil vendedores que se ayudarían porque se les daría su porcentaje. Hay también agencias o distribuidores de boletos, en fin, no está descabellada la idea, es cosa de esperar lo que salga primero. Por eso me interesa mucho lo del avión, o sea, qué bueno que se trata el tema, porque lo que queremos es ya, que se vaya a volar. La ocurrencia se lo planteé yo, presidente, ¿me puede dar tantito la plata, por favor, con el micrófono? ¿Cómo? Lo de la ocurrencia yo se lo planteé. Sí, sí. Sí. Y luego acá, pues, una mujer, presidente. Y luego tú. Buenos días, presidente. Rodolfo Montes, de Central FM. Yo fui quien le planteé de quién fue esa ocurrencia de una rifa. Eso no se va a decir. Y ya nos dijo que fue del gobierno, funcionario, y le dije que sí fue. Es un genio de la comunicación usted. Nos puso en modo avión a todo el país entero y en el extranjero, The Guardian, todo lo criticado, que es un momento desesperado, que se va de la realidad. Hay fosas clandestinas, hay todo. Pero, en fin, eso yo se lo planteé. Yo no soy opositor, yo no soy conservador, presidente. Sí, yo fui el que le hizo esa observación de quién fue la ocurrencia. Sí, pero no está mal. O sea, es que todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos. Bien. Yo no me enojo, la verdad. Disfruto de algunas cosas. A ver, presidente. Ya chole con el avión. Ya chole. Hans Salazar, ZMG Noticias. Pregunta por lo del avión. ¿Qué tiempo usted determinaría que lo que más ha soltado en la reacción del anuncio de usted es la rifa? ¿Cuánto tiempo usted tendría para definir si la quinta opción, que es esta, se llevaría a cabo? Es decir, un mes, mes y medio. ¿Cuánto sería el límite para decir si se va a hacer la rifa, van a ser estos mecanismos? ¿Cuándo llega el avión, presidente, a México? E incluso ya hay cumbia del avión, ya hay una serie de… Entonces, sería que no estaría mal. Incluso ya estaba leyendo que hay alguien que quiera hacer hasta un cortometraje al respecto. Sí. Bueno, serían mis preguntas con respecto a lo del avión. Gracias. Los que van a hacer el cortometraje o los que quieran hacer una novela, porque da para eso, por el surrealismo, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia comenzó cuando érase una vez un gobierno faraónico en que sus monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Bueno, pero… Sí, presidente. Puede, funciona. No, mire, a fin de mes yo les informo, 30 de enero. El 15 estamos resolviendo, porque el avión va a regresar, ya puede venir, pero lo que queremos es que se terminen todos los procesos de mantenimiento, que les llaman de certificación, para que venga ya completamente en disponibilidad de volar. Ya puede venir, puede desde luego volar, pero lo que queremos es que venga ya certificado. Entonces, tenemos que resolver a más tardar el 15 de febrero por una u otra opción, 15 de febrero. ¿Por qué? Porque si es la opción de la rifa, necesitamos un poco de tiempo y escoger la fecha en que se va a llevar a cabo. O sea, tener tiempo para la preparación, la distribución de boletos, la organización. Difusión, difusión no va a faltar mucho, porque aquí vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar llamando a que todo mundo coopere, ayude, porque también es reparar un daño, es que todos nos ayuden, que entre todos resolvamos, gobernemos. Entonces, a finales de enero yo les informo y a más tardar el 15 de febrero, si no hay resueltas opciones, ya les decimos esto es lo que consideramos y nos vamos por ahí. Sí, eso sí, sí quiero que vayan cuando esté aquí el avión, quiero que vayan y vamos a invitar también, vamos a invitar a la gente, así como lo de los pinos, que vaya la gente, porque para que nunca jamás vuelvan a acometerse, no queremos un México corrupto y pervertido por funcionarios insensatos, irresponsables, nunca más. Entonces, esto va a ayudar mucho. A ver, ¿quién se va a atrever en el futuro a hacer lo que hicieron los que compraron el avión? A ver, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Abierto, nada más que vamos a ordenar, porque si no se nos va a desgastar ahí. Este, ordenado, ustedes los primeros, no vayan a pensar que es chayote, o sea, no, 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 porque van a tener la primacía, pero ustedes los primeros y luego que llegue la gente, ordenado, tampoco muchos, en tanto se resuelve, porque a lo mejor ya se vende y se va. Presidente, gracias. Este es un avión que se va a atrever con un material especial y fue un avión que se mandó a hacer de manera especial. No es un avión que se hizo en serie, vamos a decir. Entonces, tiene un material especial, cuesta mucho reconvertirlo también. Esto es importante que se sepa, que se le podrían poner más lugares, pero no es fácil, costaría mucho y la BOE no garantiza que funcione de esa manera. Está hecho como lo pidieron a la medida del cliente.